Encontramos al hijo mayor de los Zuritas, Sebastián, en un evento en los Estados Unidos y ahí nos dijo que quiere romper con todos los tabús típicos que se imponen a los actores mexicanos. El descendiente de la dinastía Zurita, Bach, confirma que jamás se ha sentido presionado por triunfar como sus famosos padres. No, no creo que han esperado más ni menos de mí, simplemente todo tiene un rumbo y un curso. Yo no puedo llegar a ser un actor que lleva cinco años trabajando y estar al nivel de mi papá.